la prueba de oro sigue siendo la prueba molecular la prueba molecular es aquella que se hace con el sopo hacia la nariz y es la que nos permite detectar al virus esta prueba gracias a dios en el transcurso de los meses ha ido mejorando su rapidez cuando comenzó la pandemia salía el resultado en 48 72 horas ahora la gran mayoría de laboratorios lo está haciendo mucho más veloz y está saliendo aproximadamente en 24 horas los resultados de prueba molecular cuando tenemos resultados de prueba molecular básicamente tenemos dos opciones tenemos la opción que salga positivo o que salga negativo si sale positivo lamentablemente la posibilidad de que tú tengas coronavirus o que estés enfermo de coronavirus es muy alta entonces prueba molecular positiva casi seguro que tienes coronavirus si sale negativo ahí viene el problema dependiendo de qué día de la prueba te lo estás haciendo si te lo estás haciendo porque ayer te encontraste con alguien y no tuviste las medidas de protección y no usaste mascarilla y quieres ver si te contagiaste eso no en un día que te hagan la prueba molecular y te salió negativo y tú contento bien no me no me he contagiado no porque es muy poco tiempo necesitamos cierta carga viral y eso implica tener cierto tiempo entonces si te lo haces una prueba molecular y dentro de los primeros 5 a 7 días que te has contagiado te sale negativa podría ser que sea un falso negativo eso quiere decir que podrías tener la enfermedad y salirte la prueba negativo es por una pro por un problema propio de la prueba que no hay forma de detectar que alguien se ha contagiado el día anterior entonces mucho cuidado la otra prueba en la prueba de antígenos o antigénica la gran ventaja de esta prueba que también se saca con hisopo bien de la mucosa nasal o bien de la mucosa orofaringea la gran ventaja de esta prueba es su rapidez en 20 minutos 15 a 30 en promedio 20 minutos ya te está agotando un resultado es rapidísima pero igualito hay que saber interpretar sus resultados si te sale positiva la prueba antigénica también es muy probable que tú tengas coronavirus lamentablemente pero si sales negativo ahí sí es mucho más problemático interpretarlo que la prueba molecular porque muchas veces aún a pesar de haber pasado los 57 días de que has estado expuesto al virus aún así podría salir de negativo necesitas mucha carga viral necesitas mucho virus para hacer que esta prueba salga positiva por eso de la gran mayoría de laboratorios ofrecen estas pruebas antigénicas y me parece correcto como lo dice dice la prueba antigénica sólo debe hacerse si es que tienes síntomas porque generalmente las personas que tienen síntomas fiebre malestar general mucha tos esos pacientes por lo que tienen mucha carga viral y por consiguiente allí la prueba es mucho más efectiva porque podrías tener casi no tener síntomas o ser asintomáticos te hacen la prueba antigénica y como tienes poca carga viral sale falsamente negativa y tú vas a tu fiesta cobit o vas a visitar a tu mamá por el día de la madre y cae toda la familia cuidado mucho cuidado con ese detalle la antigénica es buena pero si es que te sale positivo lamentablemente ahí sí es muy probable que existen que se sirva esa prueba porque te está diciendo si tienes coronavirus muy probablemente si la antigénica te sale negativa con cuidado hay que tener mucho cuidado si tienes sospechas con mucho cuidado mejor una prueba molecular y finalmente las pruebas serológicas que son ya no se hacen con eso sino son las que se hacen en tubo de sangre en sangre básicamente el resultado sale de un día para otro existen dos sistemas el sistema de elisa y el sistema de quimio no luminiscencia o el cría ok si es positivo estas pruebas igualito también es muy probable que ahí viene el problema que hayas tenido coronavirus lo que tengas que hayas tenido porque porque para que estas pruebas se positivicen generalmente tiene que pasar 7 10 14 días de la infección inicial entonces para ese tiempo o estás en el hospital muy enfermo o ya te curaste entonces por eso es que aunque me salga positivo no me ayuda mucho porque demora demasiado y me da información demasiado antigua y si me sale negativo y no es broma lo que pongo ahí si me sale negativo no tengo forma de interpretarlo para un diagnóstico porque si me sale negativo yo no sé realmente qué será será verdadero negativo será falso negativo las pruebas serológicas esas que se hacen en sangre elisa cría mucho peor las pruebas rápidas porque ya si siempre he tratado ni siquiera las menciono las pruebas rápidas entra en este grupo de las llamadas serológicas las pruebas rápidas no sirven para efectos prácticos no sirven solo me dicen que tuve coronavirus en el tiempo pasado si eso puede ser hace 15 días hace un mes hace 4 meses no me lo permite diferenciar y lo peor de todo que me sale negativo no me dice nada yo podría estar con fiebre o sea haber empezado hoy día con fiebre tos malestar general me hago pruebas rápidas me hago pruebas serológicas lo más probable es que salga negativa aún teniendo todos los síntomas entonces para efectos prácticos de diagnóstico si yo tengo síntomas puedo ser me la molecular o la prueba antigénica es lo ideal pero lo la mejor de todas definitivamente es la prueba molecular es la prueba molecular es la mejor opción no no Gracias por ver el video.